Sí, como te decía, bastante ilusionado, porque es un grupo de gente, muchos de ellos son nuevos, pero hemos coincidido con gente buena, gente entregada en esto y que le guste mucho este tema y para sacar un grupo adelante hace falta gente así. ¿Muchas novedades en el grupo, en la persona? Sí, sí, hay varios, hay tantos como cinco o por lo menos seis con respecto al año pasado y lo que te he dicho, gente buena, gente... estoy contento con el grupo. ¿Estáis trabajando duro, imagino, porque ir a Cádiz es una responsabilidad más... lo único de la línea que va a Cádiz, con lo que un poco yo ya veis la bandera, ¿no?, ahora mismo. Sí, es bastante duro, porque tú piensas cuando hacen el sorteo, tú siempre... o sea, piensas que te puede tocar, pero nunca te lo llega a creer hasta que te toca el primer día, porque entonces hemos trabajado un poquito a contrarreloj, también hemos tenido la mala suerte de que el sábado, sin ir más lejos, teníamos un ensayo general y lo tuvimos que suspender porque tenía cinco tíos metidos en la cama. Por lo tanto, hemos tenido que trabajar mucho a contrarreloj, pero vamos, yo pienso que el grupo está preparado para afrontar el tema. Adelantanos algo, algo de algo. ¿Algo de algo? Pues nada, la comparsa se llama El Circo de la Vida, vamos de payaso, y bueno, y ya el resto mejor verlo y escucharlo. Muchas suertes. Gracias. Muchas gracias. La ruta de sexta de la cabrón. ¿Es dulce ahí o está por ahí?